Con solo verte, con eso estoy muy contento Con solo verte, se acaba mi sufrimiento Dime morena, si sientes lo que yo siento Dímelo pronto, tú conmigo eres feliz Si correspondes, al cariño que te tengo Si correspondes, que tú me quieres a mí Aunque te digan, que soy borracho y perdido Soy hombrecito, y a la cita iré por ti Si correspondes, al cariño que te tengo No más me dejas, la cosecha levantar Yo te aseguro, que con el tiempo tendremos A un heredero, que nos venga a consolar